Bueno, como saben, el pasado mes de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la puesta en marcha de un paquete de actuaciones urgentes en materia de ciberseguridad con el objetivo de reforzar las capacidades de defensa frente a las ciberamenazas sobre el sector público. Entre estas actuaciones urgentes se incluye la aprobación de un plan de choque de ciberseguridad, la tramitación y aprobación de manera urgente de la actualización del Real Decreto 3 barra 2010 que regula en concreto el esquema nacional de seguridad y la promoción de medidas para aumentar el nivel de ciberseguridad de los proveedores tecnológicos del sector público estatal. Sobre estas actuaciones urgentes van a conversar a continuación, ahora en los próximos minutos, durante este encuentro. Van a conversar, como digo, el general Miguel Ángel Ballesteros, director del Departamento de Ciberseguridad Nacional. También don Miguel Ángel Amutio, que es director de la División de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad de la Secretaría General de la Administración Digital. Ya vemos qué pasa aquí hacia el escenario. Y también don Luis Jiménez, que es subdirector general del Centro Criptológico Nacional. Bienvenidos a los tres. Les dejo ya con esta interesante charla. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer la presencia del director del Departamento de Seguridad Nacional, general Ballesteros, que ha hecho un hueco en su agenda para poder venir aquí. Y quiero agradecérselo especialmente. Y también a Miguel Ángel, que ya esta mañana nos ha estado contando, junto con Javier Candau, todas las novedades en relación con el esquema nacional de seguridad. Y vamos a tratar de conversar durante unos minutos, como cierre de esta jornada, sobre algunos de los temas que ocupan a la ciberseguridad a nivel nacional y en el que estamos trabajando desde las administraciones públicas, desde el Departamento de SBA Nacional, desde la Secretaría General de Administración Digital y también desde el Centro Criptológico Nacional. Hay mucha actividad en el ámbito de la ciberseguridad, tanto a nivel de la Unión Europea, a nivel nacional. Hay mucha actividad en el Consejo Nacional de Ciberseguridad. Y voy a empezar por ahí, mi general. Voy a preguntarte y voy a darte la palabra para que nos comentes un poco algo que se está haciendo en el seno del Consejo, que viene reflejado en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del 2019 y que no es otra cosa que el Foro Nacional de Ciberseguridad. Para comentarnos y charlar un rato sobre qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se... Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Luis. Es un placer compartir esa redonda, no es redonda la mesa, con Luis y con Miguel Ángel. Y agradezco la oportunidad al Centro Criptológico Nacional. El Foro Nacional de Ciberseguridad es un organismo de colaboración público-privada en materia de seguridad nacional. Dentro del esquema de seguridad nacional ha sido el primero y la verdad es que está dando un resultado excepcional. Este Foro Nacional de Ciberseguridad se contempla su creación concretamente en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019 y se puso en marcha, concretamente fue aprobado su creación por el Consejo de Seguridad Nacional en febrero de 2020. Se puso en marcha en julio, en julio de 2020 se puso en marcha. Y ya hay frutos, ya ha dado resultados. Primero, ¿quién compone este foro? Pues 15 organizaciones, desde la COE, autónomos, miembros de sindicatos, de revistas o prensa especializada en materia de ciberseguridad, las universidades a través de la CRUE, centros de investigación y también centros de pensamiento. 15 en total organizaciones no se está en el foro a título personal, se está a título de representación de estas organizaciones que tienen algo que aportar en el ámbito de la ciberseguridad. Y ha tenido ya varias reuniones y fruto de este foro, lo primero que se ha hecho ha sido, se crearon tres grupos de trabajo para trabajar de forma conjunta. Debo decir que donde ha trabajado más lo privado que lo público, lo público ya tiene sus propias estructuras y esos tres grupos han trabajado, el primero, en cómo aumentar la cultura de ciberseguridad en España, hacer un análisis de la situación y cómo fomentar esa cultura de seguridad en España. El segundo grupo de trabajo ha sido para trabajar en cómo se puede apoyar el I más D en materia de ciberseguridad. Y el tercer grupo ha sido concretamente dedicado a la formación, al talento en materia de ciberseguridad. Y estos tres grupos han trabajado, ya han entregado sus propuestas, sus reflexiones y eso se ha convertido en un libro, además de un resumen ejecutivo, que está esperando ya la aprobación del Consejo de Seguridad Nacional, que por deferencia lo tiene que ver, para proceder ya a su publicación. No sé cuándo será exactamente el próximo Consejo de Seguridad Nacional, espero que no tardando mucho, así que vamos a tener todos ocasión de leer con tranquilidad las reflexiones de estos tres grupos. Sí quiero resaltar una propuesta del tercer grupo, que es la de crear un esquema nacional de certificación de responsables de ciberseguridad. Algo que incluso se ha trasladado dentro de la NISDOS a la Unión Europea y que yo creo que es una magnífica aportación por parte de este grupo. Bueno, este libro, que va a ser la primera publicación del Foro Nacional, ya está trabajando, ya hay otros grupos trabajando en otros temas. Seguramente su título va a ser Foro Nacional de Ciberseguridad, Cultura, Industria y Talento, propuestas para seguir avanzando en ciberseguridad nacional. Debo decir ya para concluir que este foro está siendo el modelo en el que se han basado otros foros en materia de ciberseguridad nacional, como es el próximo que se va a crear de Cultura de Seguridad Nacional y también otro que está trabajando, aunque de manera informal, pero que ya está trabajando un foro en lucha contra la desinformación, contra las campañas de desinformación en materia de seguridad nacional. Bueno, Miguel, yo por apuntar algo de lo que has comentado, el Centro Criptológico Nacional ha estado trabajando precisamente en el tema de los perfiles y de los responsables de seguridad y se ha trabajado, la verdad es que con un nivel de coordinación y de contribución que a mí me ha sorprendido, porque se ha trabajado con el mundo empresarial, expresando sus necesidades, qué es lo que demandaba, qué perfiles y qué profesionales de ciberseguridad demandaba. Se ha trabajado con el mundo académico a través de la CRUE, en donde han expuesto los diferentes niveles de formación y de especialización y de conocimientos que se deben tener o que se imparten en diferentes grados en las universidades y se ha trabajado con las administraciones públicas que han expresado sus necesidades profesionales y sus necesidades de expertos. Yo creo que se han definido muy bien las necesidades, se han definido los perfiles y creo que se ha hecho un gran trabajo. Es la casilla de salida, o sea, como has dicho, en general, es un libro blanco donde a partir de aquí hay que empezar a desarrollar lo que ahí se pone en ese libro blanco. Yo no sé si, Miguel Ángel, querías comentar algo en relación con... Pues te voy a preguntar, he mencionado antes el tema de la actividad, la cantidad de actividad que está habiendo en temas de ciberseguridad, pero hay una actividad, la de los malos, que también está siendo especialmente activa y gravosa no solo en las administraciones públicas, también en el ámbito privado. Pero yo hoy te voy a preguntar por estos últimos incidentes, estos últimos ciberataques de ransomware, cómo se ha visto que ha dado lugar precisamente la gravedad y la amplitud de estos ciberataques, ha dado lugar a que el Gobierno saque ese plan de choque en el acuerdo del Consejo de Ministros. Te voy a preguntar por ello, te voy a preguntar por que nos comentes y podamos charlar un rato sobre los incidentes y sobre ese plan de choque que se ha puesto en marcha. Bueno, pues muchas gracias, un placer estar y compartir esta sesión. Bueno, los incidentes se han intensificado durante los últimos tiempos. Nosotros ya percibimos que al inicio de la pandemia y el confinamiento y el aumento de la utilización del medio digital, el teletrabajo, iba a propiciar un incremento de los incidentes, pero hay una percepción del hecho de que los posibles atacantes es como si hubieran perdido el pudor y ya fueran a lo grande, porque los incidentes que hemos sufrido en los últimos meses de marzo para acá ya no es un escenario en el que el posible atacante prueba con alguna entidad más o menos importante, sino que ya va a una escala de máximos, de entidades, de ministerios y de grandes organismos del Estado. Ante esa situación y esa intensificación, el Gobierno adoptó el Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de mayo, que es una manifestación al máximo nivel, por un lado de toma de conciencia del impacto que tienen esos ciberataques en nuestra sociedad, y a mí me gusta mucho una frase que está en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que habla del desenvolvimiento social y económico y el ejercicio de derechos y libertades y hemos podido constatar cómo esos ciberataques, más allá de lo que podía ocurrir en otros momentos, de que generan unas molestias más o menos gravosas internamente, pues ya empiezan a tener impacto constatable en el ejercicio de derechos y libertades, como hemos visto. Entonces, es una manifestación al máximo nivel de esa percepción de lo que ocurre y es una manifestación también al máximo nivel de respaldo para impulsar medidas en varios ámbitos. En primer lugar, las medidas que de forma más inmediata urge adoptar para una mejor protección y que tienen un impacto más próximo y que son unas medidas más concretas que se han plasmado en el plan de choque, acompañadas también de una perspectiva a más a largo plazo que es el ámbito regulatorio en lo que nos afecta en el sector público, que es la promoción de la tramitación por el procedimiento de urgencia de la adopción, de la actualización del esquema nacional de seguridad. Como hemos visto esta mañana, fundamentalmente lo que hace el documento es prepararnos para el escenario actual y venidero de los próximos años y proporcionarnos los mimbres y los resortes para hacer frente a estas nuevas tendencias de ciberseguridad y para que podamos tener los instrumentos y los mimbres junto con la panoplia de herramientas de soporte del CCNC o del Centro de Operaciones de Ciberseguridad y su extensión y propagación y referente en las demás administraciones. Porque claro, si solo tenemos la parte regulatoria, como digo yo, solo tenemos papel, tenemos seguridad jurídica, pero solo tenemos papel y necesitamos también las herramientas sobre el terreno. Por eso el plan de choque viene a empujar cuestiones que ya estarían en el esquema nacional de seguridad en el vigente y en el que viene, pero claro, que se ha puesto ya de manifiesto que es ineludible, ineludible que tengamos el doble factor, que tengamos los agentes en el punto final, en los puestos, que tengamos la protección frente al ransomware, que extendamos la conservación de los registros de trazabilidad para facilitar la investigación de los incidentes. Y luego todas esas capacidades de ciberinteligencia, de búsqueda de amenazas, de monitorización de la dark web, de seguimiento de las credenciales comprometidas, es que nos va en ello nuestra ciberseguridad. Y finalmente todas las acciones que van dirigidas a lo que es el sector privado que forma parte de esta expresión que en algún momento hemos tenido que nuestras notas internas dicen, no se entiende, cadena de suministro, que son tres palabras que además en inglés son supply chain, encima son dos, pero que nosotros lo explicamos como los proveedores, que nos prestan servicios o que nos proveen soluciones, porque como hemos visto recientemente, el desarrollo de la administración digital conduce a que muchas entidades se pongan plenamente en manos de los proveedores. No es que algún elemento o alguna pieza, sino que constatamos que plenamente depositan, digamos, sus recursos para la administración digital en un proveedor. Si el proveedor sufre un incidente, sufre toda su cartera de entidades que se han puesto en manos de ellos. Bueno, yo quiero abundar un poco o apuntar un detalle, una opinión nuestra desde el Centro de Criterología Nacional en relación con el plan de choque. Yo creo que es la primera vez que se habla de ciberseguridad aterrizando medidas muy concretas y muy tasadas y valoradas que hay que implementar en los sistemas de información de las administraciones públicas. Yo creo que prácticamente has mencionado todas las medidas, pero sí que es cierto que yo, por lo menos en toda mi experiencia, es la primera vez que veo en un documento del Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado un conjunto de medidas que ya, como tú bien has mencionado, ya estaban en el Esquema Nacional de Seguridad. Hay muchas normativas, hay muchos estándares a lo largo de todo lo que es la evolución de la ciberseguridad, pero que se han visto negro sobre blanco en un Boletín Oficial del Estado medidas inmediatas y concretas que hay que implementar en los sistemas de información. Y ahora yo te pregunto, dame tu opinión sobre cuáles son aquellas medidas más difíciles que va a costar desplegar. No por el volumen de dinero, que eso es un factor a tener en cuenta, sino por la ruptura que supone la medida con lo que se viene haciendo o con la falta de concienciación o de práctica o de experiencia en relación con esas medidas. Por ejemplo, ahora mismo con el tema del teletrabajo, es evidente que el doble factor de autenticación es una medida importantísima que hay que implementar y que hay que implementar ya. Pero es una medida que, en mi opinión, es fácil de implementar porque la tecnología ofrece muchísimas soluciones, porque es una medida que procedimentalmente también ofrece muchas soluciones. Pero, ¿existe alguna medida especialmente difícil de implementar? ¿O que va a costar más trabajo implementar? Bueno, vamos a ver. Curiosamente, hemos empezado por sondear cómo están todas las entidades en relación con la utilización del doble factor, los tiempos de retención de los logs, los ficheros de trazabilidad y urgiéndoles a que se apunten al servicio Trillion de identificación de credenciales. Luego, pues hay otro tipo de medidas, algunas más de trastienda que se citan menos y que nos costarán. La parte de segmentación de las redes, la copia de seguridad desconectada, etcétera. Ahí puede haber unas cuantas medidas que nos pueden costar algo más. Yo creo que la audiencia tiene que conocer que cuando estamos hablando de algunas de estas medidas estamos proyectando a unos colectivos inmensos, el proteger los puestos con el agente de punto final, con el anti-ransomware, el doble factor, etcétera. Si hablamos, por ejemplo, del colectivo de entidades en el ámbito del centro de operaciones y ciberseguridad, estamos proyectando a 150.000 o 180.000 puestos. O sea, que ahí hay un esfuerzo práctico. Y luego, pues hay otras medidas que estaban contempladas ya en nuestra legislación, como la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes, que está también ahí. Y bueno, pues también tendrá su recorrido y su esfuerzo. Y las medidas que quedan un poco más amplias y probablemente han requerido mayor dotación y que tendrán una mayor dificultad son las que van dirigidas a los actores del sector privado. Son esas medidas que tienen llamadas a que adopten medidas de planes de continuidad y de recuperación y que implanten de forma generalizada políticas y prácticas de ciberseguridad y concienciación, etcétera. Que bueno, la parte de concienciación estaba orientada, sí, a entidades del sector privado, porque ya estamos cubriendo a través de los planes y las actividades del CCN y el INAP y bueno, pues lo que es la formación de personal especialista en el sector público, etcétera. Bueno, yo creo que coincido plenamente con tu diagnóstico. Muchas de estas medidas están basadas en el intercambio de información y en la compartición de esta información. Por ejemplo, la Plataforma Nacional de Gestión de Incidentes, pues su leitmotiv es todo aquello que nos viene de Europa y que hemos trasladado nuestro ordenamiento jurídico en relación con el conocer exactamente qué es lo que está ocurriendo en nuestros sistemas y tener unas métricas para medir los incidentes. Esto nos viene de Europa. Hay una labor importantísima, a lo mejor desconocida, que hace el Departamento de Seguridad Nacional, que es la coordinación con Europa. El Departamento de Seguridad Nacional, que ejerce Secretaría del Consejo Nacional de Ciberseguridad, tiene esa misión y ese cometido de coordinar con Europa todos estos aspectos de intercambio de información, todos estos aspectos de armonizar políticas, etcétera, etcétera. Miguel, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco esa labor tan... Pues este es un... Yo creo que es un aspecto fundamental. Hay que coordinar internamente a nivel nacional, pero también es muy importante ese intercambio con la Unión Europea de Conocimiento. Además de que hay parte de la legislación, la iniciativa NIS, ahora en revisión, que luego es de aplicación, que nos ha obligado a nosotros a desarrollar todo un real decreto que es de finales de, creo recordar, octubre de 2018, que ahora está en revisión. Por lo tanto, antes de que te impongan una reglamentación sin que tú tengas nada que opinar, es preferible participar en su elaboración. Y en eso estamos. Y ese punto de contacto en efecto es el Departamento de Seguridad Nacional. En diciembre pasado, el día 16 de diciembre de 2020, de diciembre, se aprobó una nueva estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea, que contempla cuatro pilares, básicamente. Contempla el mercado, el mercado interior de la Unión Europea, las aplicaciones de la ley, hay leyes nacionales, pero hay leyes de la Unión Europea que son de obligatorio cumplimiento. La diplomacia, recuerdo que nosotros tenemos un embajador especial para la ciberseguridad y la defensa. Y eso sirve para desplegar tres instrumentos principales, que son el regulatorio, el de inversiones. Ahora va a haber una importante inyección económica, ahora hablaré de ello, para los próximos siete años. ¿Qué hay que aprovechar? Que es verdad, que es la suma de lo que aporta la Unión Europea, de lo que aportan los países y de lo que se espera que aporte también las empresas y las entidades privadas. Pero estamos hablando de miles de millones. Y estos instrumentos de la regulación, la inversión y la política abordan tres áreas de acción. La primera es, y lo leo para no dejarme nada, la resiliencia, la soberanía tecnológica y el liderazgo. La segunda es desarrollar capacidad operativa para prevenir, disuadir y responder. Yo creo que cada día entra más en valor la disuasión de la ciberseguridad. Y me voy a explicar. La disuasión es, esto que ha hecho el presidente Biden en su conversación con el presidente Putin. Yo te pongo 12 áreas donde más vale que no reciba ningún ciberataque, porque habría represalias, que serán también en materia ciber. Eso se llama disuasión. Esto no se ha puesto hasta ahora en valor. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego, la promoción de un ciberespacio abierto. Esto es fundamental en el espacio europeo. Esas áreas contienen importantes medidas. Una de ellas es el ciberescudo. Ese ciberescudo que es una red de centros de operaciones de seguridad. Miguel Ángel es el director del nuevo centro de operación de ciberseguridad en España que tocan temas muy variados, desde basados en inteligencia artificial, reforzar la seguridad en las redes 5G, etcétera, etcétera. No voy a... Y una cosa que quiero también resaltar aquí. La Unión Europea aprobó el pasado día 3 de junio aprobó el reglamento EIDAS, que es el de la identidad digital europea autogestionada, basada en blockchain. Pero también basada, hay que decirlo, en que la autoridad que tiene la capacidad de impartir identidad nacional, en cada país hay una autoridad. En el caso español es policía nacional, es ministerio del interior. Y que eso tiene que estar necesariamente coordinado y trabajado. Y esto, este es uno de los retos que tenemos ahora por delante. Entonces, ya para terminar, la revisión de la iniciativa de la NIS II. Bueno, hay que recordar que España nos dan cuando se implantan estas medidas en Europa te dan 18 meses para que las implantes. Y si no lo implantas en ese tiempo empiezan las penalizaciones. Nosotros en la anterior iniciativa, por razones coyunturales, políticas, tardamos un poco más de los 18 meses. Pero también tuvo una ventaja y es que nos adelantamos a meter cosas que Europa en ese momento no pedía y que ahora en la iniciativa, en la directiva NIS II sí están exigiendo. Nosotros ya vamos por adelantado en ese aspecto. Y también nos ha permitido lo que decía antes aportar propuestas como la a la que nos referíamos antes de los CISOs, de regular, todo ese aspecto que yo creo que es fundamental. Esto va a ayudar a las empresas, va a ayudar a la administración y yo creo que va a ser algo sumamente importante. Entonces, en materia de ciberseguridad la Unión Europea juega un papel fundamental y nosotros tenemos un esquema de ciberseguridad que es el propio de un país muy descentralizado que a una organización supranacional como es la Unión Europea le va a servir o le puede servir de modelo de referente. Así que creo que es un tema importante. Eso doy fe porque cuando yo salgo por ahí y me reúno con colegas homólogos el modelo de gobernanza que tenemos en España es ejemplo a seguir. Sobre todo en el ámbito iberoamericano el modelo de gobernanza español donde existen responsabilidades verticales pero coordinadas mediante un Consejo Nacional de Ciberseguridad y con políticas con una estrategia nacional de ciberseguridad un plan nacional de ciberseguridad etcétera yo creo que es un modelo que tiene bastante recorrido y que es un modelo a seguir. Yo en el tema de la disuasión es un tema que es muy importante porque hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada de disuasión. Ayer se dio a conocer la Cyber Security Unit de la Unión Europea que va a ser una entidad una unidad que va a recoger los diferentes aspectos tanto el aspecto policial con Europol el aspecto de los CER con la red de CER nacionales y con la red de centros de operaciones de ciberseguridad pero que tiene una parte de ciberdiplomacia va a recoger las diferentes partes del problema para poder elaborar una postura común de la Unión Europea con datos reales con incidentes reales con profesionales de la ciberdiplomacia formados y específicos para tratar estos temas de manera que la Unión Europea pueda dar su respuesta y su disuasión con respecto a los ciberataques. Yo creo que es una buena iniciativa que viene de la nueva estrategia de ciberseguridad europea y que veremos a ver cómo sale adelante pero vamos en principio suena bien y contribuirá a eso. Si me permite Luis para aplicar la disuasión en materia de ciberseguridad cuantos más seamos mejor si es la Unión Europea la que avisa a un país atente a las consecuencias es mejor que si el mensaje se lo manda un país concreto. Entonces no somos Estados Unidos cada uno de los países miembros pero la Unión Europea en conjunto tiene fuerza. Entonces creo que en materia de disuasión de ciberseguridad así como la OTAN tiene una una importancia tremenda para mandar mensajes de disuasión convencional la Unión Europea y también la OTAN pero pueden mandar ese mensaje de disuasión en ciberseguridad de forma mucho más contundente que un país. Totalmente de acuerdo. Bueno, me están diciendo que corte yo seguiríamos aquí hablando hay 50.000 temas para charlar y dialogar y nada reiterar de mi general las gracias por estar con nosotros en este cierre de estas jornadas también reiterar a ti Miguel Ángel y bueno decirles a todo el público que nos está escuchando que vamos a seguir trabajando y que se nos ve que estamos implicados y que nos gusta el tema y que estamos totalmente motivados en relación con la ciberseguridad nacional. Muchísimas gracias y paso a Ángeles para que que os gusta el tema y que entendéis el tema todo se ha dicho gracias 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 muchísimas gracias os invito a que os quedéis aquí en el escenario eso sí un momentito aquí en pie si os quedáis ahí este lado retiran un momento las sillas pero sí que os invito porque os voy a necesitar aquí en este escenario durante los próximos segundos desde luego la perspectiva de los organismos que representan aquí los ponentes que acabamos de escuchar es fundamental en esta cuestión y la precisión de sus aportaciones sin duda alguna nos ha permitido conocer más detalles en más detalle el alcance de estas actuaciones urgentes quiero darle las gracias por haber podido contar con su participación aquí en esta jornada durante esta mañana en una conversación sobre esta materia como decíamos además aprobada recientemente y de total total actualidad es que les invito a que permanezcan como les he dicho para proceder sin más dilación a la entrega del reconocimiento a la contribución para que el esquema nacional de seguridad sea un estándar de referencia por todo el trabajo desempeñado en este ámbito por su esfuerzo y también por su compromiso con el esquema se entrega este premio a un profesional de la seguridad TIC referente a la integración de sistemas de gestión recibe este reconocimiento a su labor y a su contribución a la ciberseguridad don David López Rodríguez fundador de Cibergob empresa especializada en el gobierno de la ciberseguridad en las administraciones públicas y pymes que ha colaborado con el centro criptológico nacional de una manera incansable y proactiva para difundir este esquema el ENS a los sitios más recónditos del territorio nacional David un reconocimiento merecido un reconocimiento un reconocimiento David López te cedo los micrófonos durante un momento me podéis haber avisado de verdad que es que no he preparado ni las palabras siquiera bueno muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias por esta por esta oportunidad por esta oportunidad que refleja y es a mi entender el ENS para mejorar la ciberseguridad a nivel nacional yo quiero de verdad estoy muy agradecido al centro criptológico nacional por la oportunidad que me ha prestado de participar de esta de este reto porque al fin y al cabo es un reto que nos une a todos y del que necesitamos todos participar para que salga bien muchísimas gracias de verdad estoy muy agradecido muchísimas gracias ya podéis tomar asiento tranquilamente gracias y enhorabuena enhorabuena de verdad bueno enhorabuena gracias por este premio David López y gracias como decía al general Miguel Ángel Ballesteros a don Miguel Ángel Amutio y a don Luis Jiménez gracias por esta participación en este acto de clausura que como les decía al comienzo estamos celebrando en estas fantásticas en estas maravillosas instalaciones que la Federación Española de Municipios y Provincias tiene aquí en el mismísimo centro en el corazón de Madrid a lo largo de este acto hemos estado hablando de la ciberseguridad desde diferentes perspectivas como saben la ciberseguridad es también pilar fundamental para salvaguardar y asegurar el crecimiento de organismos y de organizaciones y es pieza clave de la digitalización y de los planes de transformación digital por ello es un auténtico placer y un auténtico honor contar en este acto de clausura con la intervención de doña Carma Artigas Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial buenos días secretaria buenos días es un placer tener la oportunidad de participar en este tercer encuentro del esquema nacional de seguridad ENS y la décima edición de la jornada del sistema de alerta temprana quiero en primer lugar agradecer al centro criptológico nacional la organización de estas jornadas que considero tan importantes de cara a continuar ofreciendo un marco común de seguridad alrededor del sector público y fomentar el flujo de conocimiento entre nuestras administraciones una colaboración imprescindible dando el actual contexto de digitalización con el objetivo de seguir avanzando en los niveles óptimos de ciberseguridad para abordar con todas las garantías las profundas transformaciones que afronta nuestro país en clave digital la consolidación de la ciberseguridad como pilar fundamental para garantizar la seguridad nacional y la creación de una nueva sociedad digital basada en la confianza es sin duda alguna uno de los grandes retos que afrontamos globalmente nos encontramos en un contexto lleno de cambios e incertidumbres propias de las profundas transformaciones que afrontamos en el que la ciberseguridad es un elemento crítico para el éxito de una digitalización al servicio de la ciudadanía y del progreso económico y social un objetivo prioritario en nuestros planes de digitalización que además supone una excelente oportunidad para el crecimiento económico e industrial en torno a un sector en auge que debemos impulsar con el sector público como referencia de una estrategia nacional orientada a fomentar y divulgar la cultura de la ciberseguridad una estrategia que en el caso español se articula a través de la agenda España Digital 20-25 en el que la ciberseguridad tiene un papel relevante este gobierno tiene el compromiso de abordar las inversiones que nuestro país necesita para convertirse en un verdadero foco de innovación y desarrollo de la industria de la ciberseguridad con la administración pública a la cabeza de las profundas transformaciones que afrontamos muestra de este papel de la administración como punta de lanza de la ciberseguridad es el excelente trabajo que se viene realizando en esta materia tanto desde la Secretaría General de Administración Digital como desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad INCIBE siendo este último organismo público de referencia en nuestro país para el desarrollo de una industria de la ciberseguridad sólida e innovadora a través del que se articula la puesta en marcha de un nuevo plan estratégico 2021-2025 un plan absolutamente alineado con la agenda España Digital mediante el que el gobierno invertirá más de 450 millones de euros en los próximos tres años para el impulso de la industria de la ciberseguridad y la captación del talento en España además la ciberseguridad es también un objetivo básico dentro del plan de digitalización de las administraciones públicas que contempla entre una de sus medidas más importantes el desarrollo de una estrategia de ciberseguridad integral para todas las administraciones públicas objetivo para el cual el plan contempla la constitución del centro de operaciones de ciberseguridad orientado a garantizar la protección de la administración general del estado y mejorar la prevención detección y respuesta ante posibles incidentes de ciberseguridad con estos retos por delante y esta hoja de ruta clara vamos a seguir trabajando para consolidar a España como un nodo internacional del sector de la ciberseguridad y para alcanzar el objetivo de convertirnos en el quinto país más ciberseguro del mundo porque una España más cibersegura es posible con el talento y esfuerzo de todos estamos ya haciendo la realidad muchas gracias muchas gracias gracias doña Carma Artiga secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial por sus palabras y por haber participado aquí haber participado en esta tercera edición del encuentro del ENS con su intervención concluye ya este acto del tercer encuentro del ENS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!